Ando caminando, negando que lo nuestro se murió Ando pensando en los dos No me importa que se terminó Ando caminando, negando que lo nuestro se murió Ando pensando en los dos No me importa que se terminó Ando paseándome de una aplicación a otra Yo preguntándome qué haces Tú pensando que hablo con otra Qué actitud tan idiota Mi pensamiento te toca Te veo y mi cuerpo flota Cada vez que gritas Quiero besarte la boca Es lo que provoca por loca Linda y sexy Me das pura nota, mami Te has vuelto mi tesis Quiero que me bese Y peleas varias veces Siento que pierdo el tiempo Driving me so crazy Los días distintos Parezco un niño pegando brinco Te pedí de un chance más Ya vamos pal decimo quinto Y yo insisto Y no dejo imaginar tu cuerpo lindo En hilo negro, blanco, rojo, vino tinto Qué lindo Leile y las ganas se van Cómo cae tu ropa en el suelo En mi mano tengo tu pelo Pero estás lejos Tá lejos como el cielo Leile y las ganas se van En mi mano tengo bro Mamá, tu olor. Vienes a mí como una idea que es millonaria. Y en un segundo es una pobre por tu mentira y tu labia. Me lleno de rabia, mi mente no es sabia. Morte la edad media de ilusiones y magias. Le, 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 y las ganas se van. No es como cae tu ropa en el suelo. En mi mano tengo dolor, mamá, tu olor. Ando caminando negando que lo nuestro se murió. Ando pensando en los dos. No me importa que se terminó. Ando caminando negando que lo nuestro se murió. Ando pensando en los dos. No me importa que se terminó. Ó, lo, 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 no. Ese cuento desde la iglesia t myth nera, que tantas peleas. Oh 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 oh